¡Suscríbete! Ya tú no estás aconsejando a la gente, es verdad, me disculpan, lo que pasa es que estaba haciendo unos arreglos florales y esas cosas, estaba arreglando uñas, estaba haciendo pedicures, manicures y todas esas cosas. Bueno, en este preciso momento estoy hablando con ustedes porque voy a hacer algo muy interesante que yo sé que a todos ustedes les va a encantar. Mucha gente le encanta depilarse, se depilan, ustedes saben dónde, se depilan en el pecho, se depilan aquí en los bigotes, en la barba y esas cosas, pero casi siempre se les olvida que hay otras partes del cuerpo que hay que depilarlas también para uno verse, ¿cómo te digo? Para uno verse higiénicamente hermoso o hermosa. Chicas y chicos, por favor, yo necesito que ustedes le pongan mucha atención a este consejo que les voy a dar en cuanto a lo que es aprender, porque mucha gente no sabe, les voy a enseñar cuáles son los pasos que hay que hacer o que hay que tomar para tener una hermosa depilación de los sobacos. Esto se llama sobacos. Aquí en República Dominicana, a esto, miren a esto, miren a esto, a esto, se le llama sobaco. Mucha gente no sabe afeitarse los sobacos. Entonces yo les voy a dar un curso a ustedes de cómo es o cuáles son los pasos que hay que tomar para depilarse o afeitarse los sobacos. Por favor, yo necesito que ustedes tomen, tomen apunte, por favor, una hoja con su papel para que vayan anotando, porque esto es muy difícil. Entre las cosas más difíciles que existen en el cuerpo humano es afeitarse los sobacos. Bueno, aquí voy. Ya yo sé que ustedes tienen lápiz y papel, vayan anotando. Primer paso para tener unos sobacos bien higiénicos. Lo primero que debe de hacer es comprarse una afeitadora. Vamos a detaparla, a quitarle la protección. Y aquí tenemos la afeitadora. Ese es el primer paso. Segundo paso para usted afeitarse los sobacos de una forma higiénicamente hermosa. Bueno, el segundo paso es levantar el brazo. Levante el brazo y colóquelo así. No lo deje en el aire porque se va a cansar. Suba solo en la cabeza y apóyelo ahí. Usted lo tiene ahí apoyado. Ahí está. Entonces usted se quita un poquito más para acá. Ahora, si es que tiene esto que tengo yo, si no lo tiene, pues mucho mejor. Ya después que usted tiene el primer paso que es la afeitadora y tiene el brazo levantado, déjelo ahí encima de la cabeza para que no se canse. Entonces viene el paso de afeitarse. No se afeiten de arriba para abajo porque lo están peinando. Ahí ustedes están peinando los sobacos. Cuando le dan de arriba para abajo. No. Ese no es el paso. El paso es voltear. ¿Eh? La volteó. Así mismo. Usted voltea la afeitadora y viene de abajo para arriba. Usted va a hacer esto. Mire. Al paso, mire. Así. Mire, mire qué bonito se ve eso. Mire. Casi siempre. Hay que hacerle así para que vaya botando el pelito y siga cortando más la afeitadora. Comience de este lado para acá. Así. Este. El centro usted lo deja para después. Y después de eso, entonces usted va a afeitar la parte de allá. Casi siempre es esta la que debe de tomar. La de aquí. La parte de adentro. Por si la afeitadora se daña o no sirve. Que resulta que entonces si ya nada más le da para afeitarse esa parte de ahí. Ya por lo menos usted esa parte la tiene higiénica. La que está pegada del cuerpo. La de allá. Puede aguantarse. Puede aguantarse. Bueno. Aquí está. Afeitadora. ¿Verdad? Primer paso. Segundo paso. Voltearla. Recuerden. No la hagan así. No la hagan de arriba para abajo porque lo están afeitando. Digo. Lo están peinando. Y usted no puede peinar. Usted no puede peinar los sobacos. Bien. Entonces aquí está el paso. El primer paso. Digo. Ese es el paso. Ay. Ay. Qué rico. Ay. Se siente el paso. Elegante. Se siente. Mire. Ahí está. Primero la parte de adentro. Tiene que hacerle eso para que bote lo pegue. Y así corta más. Vuelve otra vez. Y le hace. Ajá. En el centro. Mire. Qué rico. Ay. Pero se siente rico. Ay. Qué rico. Vuelve. Aquí ya. Mire. Ahí. Yo no sé si usted está dando cuenta que ya la parte del centro. Y la parte de aquí adentro. La parte del cuerpo ya está afeitada. Solamente queda la partecita de afuera. Que si esto nos sirve. No hay problema. Usted se compra otra y entonces termina. Pero como esta está buena. Mire ahí. Ay. Ay. Pero esto es una cosa. Eso es que es un curso. Eso fue a Francia que yo fui a hacer ese curso de cómo afeitarse los zapatos. Ustedes creen que eso fue aquí. Aquí no dan curso de esto. Míralo ahí. Ay. Pero una cosa hermosa. Ay. Pero qué lindo que es. Entonces usted va. Después que ya se afeita. Que ya los pelos no lo tiene. Usted lo que tiene que hacer es esto. Usted se los toma. Para ver si le quedaron los tronquitos. Porque no hay una cosa más incómoda que los benditos tronquitos. Porque si usted no lo afeita bien. O sea. Lo corta como tiene que cortar. O sea. Llevarle hasta el cuero. Usted se lo lleva hasta el cuero. Le van a quedar esos toconcitos. Que son incómodos mi amor. Que no hay una cosa más incómoda que un martito tocón. Pero como ya usted hizo eso. Bien. Ya usted vuelve y lo repasa por si acaso. Por si quedó algún tronquito. Míralo ahí. Al paso. Porque se puede cortar. Si usted se corta. Usted entonces no está haciendo las cosas bien. Míralo ahí. Ahí está. Afeitado el sobaco. Yo espero que ustedes hayan aprendido la lección. Porque esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Se lo digo yo. Ah. Pero no se preocupe. Si usted no se lo aprendió bien. O porque no lo pudo anotar. No se preocupe. Porque tenemos la gran ventaja. De que nos queda otro sobaco. Porque son dos sobacos. Ese es el segundo. Primero. Segundo. O. Si usted quiere. Usted arranca aquí. Primero. Segundo. Pero como este. El otro sobaco. Por si usted no se aprendió bien. La lección. Se lo voy a explicar de nuevo. Porque a lo mejor. Alguien lo llamó en ese momento. Y no pudo chequear bien los pasos. Miren. Estoy sudando una cosa. Porque uno suda con esto. ¿Ustedes creen que es fácil señores? Yo tuve que. Yo fui un curso que hice para aprender a afeitarme los sobacos. O sea. No es así a lo loco tampoco. Bueno. Por si usted no atendió bien. No se preocupe. Mira. Aquí está. Dije. Que lo primero que hay que hacer es una afeitadora. Usted compra la afeitadora y la tiene ahí. Y yo la destapé. O sea. La quité del sello que tenía. Porque la utilicé aquí. Pero. Déjenme ver. Sí está buena. Está buena todavía. Entonces usted lo que va a hacer es eso. Le dije. Primer paso. La afeitadora. La coloca así. Con el brazo hasta aquí arriba. Déjelo encima de la cabeza para que no se le canse. Y entonces usted arranca. Eso por si usted no se fijó en el primer paso. Le dije. Que lo primero que se afeita es la parte de adentro. Por si esto se daña. No importa que quede la parte del centro. Y la parte de afuera. Porque eso puede esperar. La que no puede esperar es la parte de adentro. Porque hace contacto con el cuerpo. Y eso es incómodo. Pero como esta está buena todavía. Usted agarra. Y se afeita la parte de adentro. Con cuidado. Ay. Pero es una cosa maravillosa. Ay. Yo me imagino que ustedes tienen que estar ahora diciendo. Ay. Qué difícil es eso. Qué difícil. De verdad. De verdad. Pero como yo se lo estoy enseñando a ustedes. Miren. Ahí está. Me sirvió para la parte de aquí adentro. La que hace contacto con el cuerpo. Y la parte del centro. Vamos a ver si todavía le queda para la parte de afuera. Ay. Qué difícil esto. Señora. Miren. Ustedes no saben. Ustedes no saben el dinero que yo tuve que pagar para aprender esto. Pero se lo estoy enseñando a usted de gratis con solamente usted mantenerse en contacto con nosotros en el canal de YouTube Chukines TV. Míralo ahí. Ahí está. Le decía que después que ya usted se afeita. Míralo aquí. Que ya se quitó todo. Usted le pasa la mano para ver si quedaron algunos troncos. Ay. Usted se fija que no tiene ningún troncito. O sea. Usted lo hizo perfectamente bien. Bueno. Ahí está. Ya después que usted se afeita los dos sobacos. Usted puede salir a la calle sin ningún problema. Porque no hay una cosa más antihigiénica que los sobacos. Oiganle el nombre. Al que le dicen sobaco y no pelea es que tiene su maña adentro. Entonces que resulta que ya después que usted se afeita. Que ya tiene su limpio. Usted ya se puede ir para la calle. Si quiere se pone desodorante. Dice. No. El desodorante es importante ponérselo. No importa que usted se afeite. Pero si usted logró afeitarse los sobacos. Usted puede a veces olvidarse de ponerse el desodorante y puede salir a la calle. ¿Vieron? Es difícil esto. Yo le digo a usted que no ha sido fácil. He tenido yo que ir a playas extranjeras para aprender estas clases de cosas que se las estoy enseñando. Ustedes para que las aprendan paso por paso. Yo espero que hayan aprendido. Yo les prometo que dentro de poco les voy a hacer entonces a ustedes. Cómo afeitarse. Cómo afeitarse el pecho. Porque también a veces el pecho trae mucho pelo. Entonces eso es antihigiénico. Un hombre con pelo eso es increíble. Yo conozco una amiga también que tiene más pelo que cualquier hombre. Jack Belén no le quedaba corto a ella. Y yo le enseñé cómo afeitarse aquí en el pecho. Y tiene sus senos limpiecitos. Bueno, ha sido un honor, un placer para mí. Chicha la más viral. Espero que ustedes le den like a este consejo que les he ofrecido a ustedes para que aprendan. Y por favor compartanlo. Compártanlo. Que yo necesito que todo el mundo aprenda a afeitarse los sobacos. Es difícil, pero yo sé que con este curso que acabo de darle a ustedes. Yo sé que va a resultar bien cómodo. Muchas gracias por estar en sintonía conmigo. No se le olvide suscribirse a Chucky Núñez TV. Eso es en YouTube. Denle a la campanita porque de nada vale que ustedes se suscriban y no le den a la campanita. Porque no te van a llegar las notificaciones mías, mi amor. Para los consejos que te voy a estar dando por lo menos una o dos veces a la semana. Bueno, ya tú sabes, mi amor. Un placer. Ya lo sabes. Mira, comparte este video. Damele like. Y comenta. No importa. Comenta, mi amor. Un honor para mí. Gracias de todo corazón. Ojalá y no te olvides de mí. Soy Chicha la más viral. Un honor. Suscríbete.